El negro negro de tu amor Hola hermano, ¿cómo están las cosas? Ahí Me dijeron que conseguiste un trabajo Sí, conseguí un trabajito ahí en la calle Tú me vas a perdonar, pero yo pienso que eso no es trabajo para ti ¿Por qué no? ¿Tú no es que yo soy bruto? Yo soy un burrito de carga No, pero bueno chico, ¿a qué viene eso? ¿Qué te pasa? Mira hermano, ¿tú no has oído ese dicho que dice que el que nació para caletero del cielo le van a los bultos? Bueno, eso está clavadito para mí Mira, desde que yo recuerdo, desde los 10 años yo estoy cargando bultos y yo me voy a morir cargando bultos ¿Cómo que vas a fundar el club de los pesimistas? La verdad es que hoy estoy así por el suelo, chico Tengo una depresión de quinto piso hoy, no, hombre Es la cuestión de la muchacha esa, ¿no? Sí, hombre Y el problema se complica más con el muchachito ese que viene ¿Tú sabes que yo no me había puesto a pensar que iba a ser tío? Que yo iba a ser tío y tú, papá Es una gran responsabilidad ser padre, ¿no? Sí, amor Sí Y que se casan ¿Eh? Sí, ella y tú y que se van a casar No, hombre, chicos, quiero antes No No No, no Y le vamos a celebrar eso, le tenemos una sorpresa, le tenemos una torta. Caramba, ahí se me olvidó, yo lo sabía. Bueno, mi amor, vamos, vengase usted también, o se me vaya a quedar ahí solito, porque se tiene esa tristeza. Fíjate con la gente joven para que se desvierta, va. Ahora voy. Venga, venga, llérense, pues, venga. Te voy a presentar a mi papá. A muchos. A Ramón, y a mi abuelito. ¿De qué tal? 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 Bueno, ¿y cuántos cumple? Ah, no, eso yo no lo digo. Yo no lo digo. Yo no lo digo. Después le sacamos la cuenta. Ay, ahora no vamos a saber cuándo cuente en la jovenita. Mira, mira, chamo, y piñata, ¿no tiene piñata? Aquí está uno, por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Rafael! ¡Práete más refrescos! ¡Fuera, va, ca! ¡Fuera, va! Bueno, don, ¿no se puede hacer una bailadita? ¿Quiere, papá? ¿Quieres, papá? ¡Qué música, papá! No, ¿qué quiere, papá? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuera, papá! ¿Qué quiere, papá? ¡Eso! ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¡Vamos a hacer una bailadita, Juan! ¡Ya lo reflejí! ¡Pero, Nico! ¡Fuera, Pablo! ¡Fuera, Pablo! ¡Fuera, Pablo! ¡Fuera, Pablo! ¡Ay, no! ¡Fuera, Pablo! ¡Fuera, Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Mi hija... tengo ciertos remordimientos, porque... pienso que a lo mejor... si yo no me hubiera opuesto a que ese niño no naciera, pues... tú no tendrías que pasar ahora por esas cosas que... No te preocupes, mamá. Las cosas hay que aceptarlas así. Necesito tener valor por un tiempo. Después todo pasará, la gente olvidará y yo también. Gracias por ver el video.